La noche del sábado anterior, las diferentes autoridades llevaron a cabo un operativo para intervenir un local que en apariencia funcionaba de forma clandestina en la comunidad de General Viejo en Pérez Celedón. El operativo se dio tras una orden judicial, tras todo un proceso de investigación que se realizó. ¿Quiénes participaron en el operativo? Lo que es el trabajo de control de actividades mal llamadas clandestinas o actividades que tenemos claro que operan en el cantón sin los permisos correspondientes. Hemos hecho todo un trabajo interinstitucional desde el mes de abril a la fecha, desde la parte administrativa y ya posteriormente desde lo que son las gestiones judiciales pertinentes. Este fin de semana se hizo en coordinación con la Fiscalía de Pérez Celedón, el Juzgado Penal y el Organismo de Investigación Judicial se logró allanar un sitio donde ya se tenían meses atrás información y evidencia clara de que se estaban ejecutando actividades sin los permisos respectivos y en razón de ese allanamiento ya se logra ingresar a la propiedad y hacer todas las diligencias, tanto administrativas por parte de lo que es el Ministerio de Salud y Municipalidad, como ya la parte que le corresponde a la parte de los tribunales por la parte de la denuncia judicial que existe. ¿Qué se encontraron y qué se decomisó? El sitio es una estructura desarrollada o utilizada para lo que es el comercio de licor y de actividades musicales. En el sitio se encontró por parte de la municipalidad alrededor de 570 bebidas con contenido alcohólico y el Ministerio de Salud ya por parte de lo que es la gestión que ellos tengan a su cargo procedieron a hacer lo que fue el decomiso de artículos de video, sonido y demás que representan lo que es la utilización de esos artefactos para el desarrollo de la actividad ilícita que había en el sitio. ¿Habían personas en el lugar? En el momento que se hace el allanamiento, en virtud de que ya es una orden de un juez, al momento de llegar al sitio no se detecta funcionabilidad, pero dentro del expediente y dentro de toda la evidencia que tiene la institución, las diferentes instituciones, sí consta el desarrollo normal de la actividad como tal, el ingreso de personas, el desarrollo de actividades comerciales y demás situaciones que no están relacionadas o garantizadas con los permisos administrativos que la ley determina para este tipo de actividades. ¿En ese caso consideran ustedes que fue que alguien les dio previo aviso de que iban a llegar las autoridades o alguna fuga de información? No, no, no creemos porque, como le digo, ya es una disposición que sale del organismo, desde la parte de los tribunales, ni nosotros conocíamos de que se iba a hacer el proceso de allanamiento, nada más a nosotros nos informan minutos antes que nos presentemos en determinado sitio para una diligencia y nada más lo que hacemos es acompañar en este caso al organismo de investigación judicial y al juzgado y a la fiscalía para cumplir con lo que determina el juez con la orden de allanamiento. ¿A qué se exponen los dueños del lugar? Bueno, ahí sería ya la parte penal, ya todo el proceso penal que conlleva, ¿verdad? Por las desobediencias a las autoridades administrativas, por el desarrollo de actividades en esta época de pandemia y en caso ya de las instituciones como tal, en el caso de la municipalidad, bueno, el decomiso del producto y si no hace la gestión de posible evolución, cancelando la multa que existe por el decomiso del producto, se hace la destrucción y en este caso también hay una sanción administrativa en contra del dueño de la propiedad o en contra del encargado que ronda los tres salarios base que se establece en el caso de nosotros y conozco que en el caso del Ministerio de Salud, personas que desarrollen actividades fuera o al margen de lo que está actualmente aplicable por lo de la pandemia, cabe hasta una sanción de un salario base de multa, ¿verdad? Este es el tercer negocio de este tipo que intervienen en los últimos días, pues semanas atrás se hicieron otros en Barrio Boston y por el sector de Gazotica. De este momento es la tercera, por decirlo así, negocio que opera constantemente sin los permisos, el tercer allanamiento que se logra ejecutar, paralelamente a ello sí seguimos nosotros en lo que son las actividades ya temporales, las fiestas clandestinas, ¿verdad? Y ahora tienen hasta nombre, que constantemente todos los fines de semana conocemos de que se desarrollen acá en el cantón y lo que hacemos es tratar de intervenir administrativamente e igualmente si no se puede hacer la intervención administrativa, coordinar con los tribunales para lograr el allanamiento pertinente. Los operativos se mantienen por parte de las autoridades. Besos. Besos.